Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Soy Paloma García y estamos en Agroinformación en el 103.0 de Tudial. Ahora vamos a hablar sobre el inicio de la campaña de verdeo del espárrago granadino y lo hacemos con Francisco Delgado, representante sectorial del espárrago en Cooperativas Agroalimentarias de Granada. Buenos días. Buenos días, Paloma. Francisco, ¿qué se espera de esta campaña? Bueno, la verdad es que está haciendo una campaña de temperaturas buenas para el verdeo. Estamos ahí entre 28 y 30 grados, que es una temperatura óptima para él. Y bueno, grandes volúmenes no hay en esta campaña, pero sí que tenemos una calidad muy buena. No tenemos calibre. La verdad es que el calibre, debido a la fuerte sequía que tenemos, no está dando un buen calibre. Pero sí un espárrago de muy buena calidad. En comparación a la del año pasado, ¿va a ser un poquito mejor, un poco peor? Bueno, la verdad es que está haciendo algo mejor por el tema de precios. La verdad es que el precio de este año va siendo un precio bastante bueno, bastante aceptable para el agricultor. Y en tema de volumen, la verdad es que estamos muy, muy parecidos al año pasado. ¿Cuánto representa Granada en el espárrago nacional? Bueno, en el tema de espárrago, lo que es en verdeo prácticamente el 100%. Creo que en esta fecha, en el mes de septiembre, pocas zonas están verdeando. Y creo que prácticamente el verdeo que se hace en España se está haciendo aquí en Granada. En cuanto a rentabilidad, no sé si es un cultivo bastante rentable para el agricultor o cómo ha estado últimamente. Bueno, la verdad es que el agricultor está buscando aquí en el verdeo, son prácticamente fincas que ya son de 8 a 10 años. Fincas que ya llevan bastante tiempo con el espárrago y tratan de sacar un poquito más, ¿no? Entonces, lo que es rentabilidad es aceptable por el tema de que son plantaciones que están un poco agotadas y el agricultor trata de aprovecharlas un poquito más. Bueno, Francisco, ¿qué tiene el espárrago granadino que lo diferencie del resto? Pues bueno, yo creo que lo fundamental que tiene es la climatología, ¿no? Tenemos una climatología aquí a pie de Sierra Nevada, que está dándonos unas temperaturas ya por las noches bastante fresquitas, que estamos llegando ya a día 11 grados, y durante el día a los 28-30 grados, y creo que es el microclima que se crea aquí en Granada lo que nos está dando este producto de calidad y de diferencia, sobre todo con las características organolécticas, ¿no? De sabor, de olor, de textura, el espárrago, comparado con otras zonas de otras partes de Andalucía o de España, se diferencia con nuestra vida. ¿Y cuál es su principal destino? No sé si se exporta mucho, ¿se queda en su mayoría aquí? Bueno, ahora no, ahora en lo que es el verde oeste prácticamente 100% España. Bueno, se hace algo para Francia, un poquito para Italia, pero muy, muy pocas cosas. Ya digo, como tenemos calibres bajos, y este calibre bajo se consume principalmente aquí en España, así que el destino 95% a España. Luego, después del verdeo, ¿sí se exporta más? Luego, bueno, sí, la campaña de primavera es totalmente distinta, ¿no? La campaña de primavera, por ejemplo, nosotros, destino a España sería un 20%, el 80% va a Europa y a otros países también fuera de Europa, ¿no? Pero eso es en campaña de primavera. Francisco, ¿qué os haría falta para que las siguientes campañas tuvieran una mayor rentabilidad y mayores volúmenes? Pues, por lo pronto, agua, agua, porque la verdad que la sequía que hay es muy grande, parece que no, pero hay una sequía muy grande, ya lo está padeciendo el olivar y, bueno, y Dios quiera que ahora cuando llegue el otoño-invierno que no llueva, porque si no puede ser un descalabro la campaña. Pues, Francisco, esperemos que vaya bien esta campaña de verdeo, tal y como se espera, por lo menos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo. Adiós, adiós. Bueno, y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido y el micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Para más información, contacta con Surseeds.